José Mourinho, técnico del Real Madrid, ha descartado a José Callejón, Carvalho y al Tintop para el encuentro de vuelta de los octavos de final de Liga de Campeones contra el Seska Moscú. También se pierde en este partido, pero por lesión, Fabio Coentrao y Ángel Di María. Mou ha tenido que tomar esta decisión tras el regreso de Karim Benzema y porque además no tiene bajas por sanción. Destaca la ausencia de Callejón, quien ha sido cambio habitual en los partidos e incluso titular en algunos de ellos. En la previa del encuentro, Mourinho ha incidido en el aspecto mental de sus jugadores y ha avisado que el fútbol es a veces traicionero. Yo más que todo temo el fútbol, porque el fútbol en su esencia muchas veces es traicionero. El técnico ha mostrado máximo respeto por el Seska, con el que empataron uno a uno en la ida y ha señalado que su futuro no depende de esta eliminatoria. No depende, a no ser que el club me eche, pero yo no haré depender mis decisiones en función de ganar o de perder un partido. Por su parte, Cristiano Ronaldo ha zanjado el tema del futuro de su entrenador. Va a continuar. Va a continuar con nosotros. El delantero ha felicitado además a Leo Messi por sus cinco goles al Bayern Leverkusen. Muy bien por ello, feliz por ello, feliz por el fútbol. Yo no sé si soy capaz. A ver si algún día hago cinco goles. El Real Madrid se enfrentará mañana al equipo moscovita en la vuelta de octavos de la Champions.